Bueno amor, si tú no crees que te mire, no te miramos, no hay ningún problema. Continuamos con el proyecto Televisivo Urbano Diferente, somos Scala TV. Ahora recibo en esta mega tarde, este sábado bonito, a la doctora Guzmán. Placer de tenerla a usted aquí en este programa Scala TV. Muchísimas gracias por invitarme para acá. Bueno, estamos a la orden. Doctora, tú sabes que nosotros, los jóvenes, yo me considero joven, lo que tengo son 41. Un niño, un niño, un chichi, un chichi. El colega mío está celoso, tiene 29 países de 47, ese es de la colita. Pero tú sabes que muchas veces en los sectores, en los barrios, hay una preocupación. Una persona que tenga el data crédito o el Scala malo, puede solicitar visa. Fíjate, yo recomiendo que primero hagan un acuerdo de pago antes de solicitar visa, ya que el data crédito te evalúa el score. No la deuda en sí, sino el porcentaje de responsabilidad que tú tienes con esa deuda. O sea, si tú debes, suponiendo 5 mil pesos, por así decir. Entonces, yo no veo como cónsul tu deuda. Sino, bueno, esta persona me paga responsablemente, esta persona es fija, no tiene atraso, por así decir. Y yo no te evalúo por deuda, sino por responsabilidad continua que tú puedes tener. Es decir, cuando en verdad, en verdad los cónsul se fijan en esto, ¿esto es real? Realmente sí, se fijan en todo. Porque cuando llenamos el formulario de ese 160, que para mí es una declaración jurada, obviamente, tú le estás dando la oportunidad de ellos durar un mes investigando tu vida completa. O sea, que ellos ven data crédito, ven tu estado civil, ven si tú tienes problemas con fichas, problemas legales, todo y que lo ven. Pero es lo que te digo del data crédito. Ellos no evalúan por sí la deuda, sino la responsabilidad. Y también la cantidad económica que tú tienes. Porque para ser turista hay que por lo menos aparentarlo. Yo no puedo decir, yo soy turista y yo no tengo ni 50 pesos para decir que yo voy a pagar ese boleto aéreo. Entonces, ahí ya yo me quedé. O decir, o llevar una carta de banco, ah, no, yo tengo 200 mil pesos aquí. Y cuando el cónsul ve, bueno, tú le enseñas una carta de 200 mil pesos y el cónsul está viendo que tú no tienes ni 2 mil en una cuenta. Ya tú te quedaste. Está bien. También hay muchas personas que llevan cartas de banco, llevan matrícula de los vehículos, llevan muchas veces hasta títulos de propiedad. ¿Eso es desfavorable para una persona que vaya a solicitar visa? Eso le puede ayudar si se utiliza con moderación y si sería cierto. Fíjate que hay muchas personas que llevan documentos de propiedades que son falsos, llevan declaraciones juradas y eso lo que hace es que le daña el estatus migratorio. Y cuando esa persona vaya a querer volver a solicitar visa, va a ser negada automáticamente. Y lo de la carta de banco, existen muchas personas que haciendo estos proyectos de visa, le hacen carta de banco ficticia. Y es lo que te he explicado ahorita. O sea, tú le estás dando al consul una oportunidad de ellos evaluarte en tu perfil, tanto con data crédito como lo civil, como te mencionaba. Y ellos entonces deciden y ven cuánto tú tienes realmente y determinan si tú de verdad lo tienes o no. Y por eso no se te la niegan por fraude. Pero tú entiendes que no ha cometido ningún fraude. Entonces, para mí, mentirme es un fraude. Es decir que los americanos son anti mentira. Vaya con la verdad, sea honesto, siempre honesto. Realmente, realmente. Doctora Guzmán, también otra cosa que yo en lo particular, muchos amigos me lo han dicho y personas mías lo han vivido cercana a mí. Yo tengo un amigo muy pudiente, con mucho dinero, manejo una cartera más de 15 o 20 millones de pesos. Él ahí en solicita visa siempre le dicen que no. Su mamá, su madre fue su madre, una señora ya mayor, como de 60 a 70 años, la visa. Su hermana fue sin ningún peso, nada, la visa. Porque esta persona que es pudiente con un empresario, tiene créditos millonarios, le han dicho que no varias veces y ha ido su mamá y su hermana y de una vez la visa. Resulta que esa persona siempre se la van a volver a negar. Es lo primero. Porque ya existe un historial con ese número de pasaporte y número de cédula. Aquí en la República Dominicana tú vas a encontrar muchísimas personas que te tienen un formulario y no que te guíen realmente a un proceso. ¿Qué pasa? Que aquí en ese proceso habría que eliminar esos perfiles y ver exactamente, bueno, en el primer de esos 160 él puso que era casado, en el segundo puso que era soltero, en el tercero que tenía tanto bien, en el cuarto que no lo tenía. Entonces eso va proporcionando informaciones que ya uno no sabe. Estás siendo como un récord, tú se quedas como un récord. Exactamente, con el número de cédula, con el número de pasaporte y ya uno no sabe, bueno, el cónsul no sabe ya cómo va a determinar qué va a hacer. Entonces, por eso esa visa siempre va a ser negada. Y hasta que no se busque una persona que realmente lo oriente y que le diga, bueno, vamos a eliminar este perfil, vamos a hacer esto. Si es pudiente así, vamos a solicitarte una B1, B2 o B2 solamente por negocio. Yo quiero viajar porque yo quiero este... Conocer Estados Unidos. No. No, así no. Esa respuesta a mí no me gusta. Wow. Negada. ¿Por qué? Siento pura como si usted... Sí, negada. Yo misma se la niego. Tachado, rojo ahí mismo. Yo misma se la niego. Porque es que cuando yo digo conocer, todo el mundo dice conocer. Entonces yo tengo que hacer la diferencia. ¿Qué te parece si yo te digo a mí me gustaría ir donde mi tía? Que yo tengo tanto tiempo que yo no la veo. Y de paso ir a Rockefeller. Ok. Suena más bonito. Lo voy a conocer como quiera. Pero suena más bonito decirlo así. Porque ya entonces todo el mundo hace una secuencia de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces eso es lo que yo trato en la oficina. Que cuando las personas vayan, orientarlo con la respuesta que van a dar en el consulado para hacer la diferencia. Ok. ¿Dónde está su oficina ubicada? ¿Redes sociales? ¿Nombre de contacto? Facebook, Instagram, Whatsapp. Todo sobre usted. Nosotros estamos en la carretera Mella, kilómetro y medio de Santo Domingo Este. Con el número de Whatsapp 809-467-0731. Y nos pueden encontrar en Instagram como lgmtravel. Cielo. Díganos, ¿cómo es lgmtravel? Lgmtravel. Ok. O Lucina Guzmán. Lo que pasa es que el Instagram de Lucina Guzmán es... Y los contactos de nuevo al pasito. El contacto de Whatsapp es 809-467-0731. Yo súper agradecido de tener aquí en este sábado en este mega tarde. Las puertas de este programa están abiertas para usted. Cada vez que usted quiera orientar a nuestro público, un público de todo un poco, un público joven, un público adulto. Este es tu casa. Muchísimas gracias por invitarme. Yo agradecido al mil. Bueno, pues muchas gracias. No cambies. Somos el programa así, diferente. A eso tú, el que está en el 15, el de la Q. Somos Escala TV. Así que chépezado. Dale play. Patrón, nos vemos el 19 en Destiny. Dale play. Play.